Gambeteros, el Barcelona ya tendría nuevo DT, Madrid le dice adiós a Camavinga, duro mensaje de Guardiola por Jalán, vayamos con todo con las gambenotas de hoy. Pero primero vayamos con el Real Madrid, ya que adiós Camavinga, el francés ha encendido las alarmas en el conjunto blanco, ya que acabó el derbi madrileño con evidentes gestos de dolor en su rodilla, hasta se marchó cojeando ya acompañado de los fisios y doctores del Madrid. Este fue un hecho que pasó desapercibido para muchos, incluido Carlo Ancelotti que ante los medios de comunicación no sabía cuando le preguntaron sobre el estado del mediocampista francés. En principio Camavinga solo tendría un golpe, pero el problema es que es la misma rodilla que lo mantuvo de baja durante dos meses, esa rodilla que por accidente sufrió un duro golpe de DML en la concentración de la selección francesa. Habrá que ver la evolución de Camavinga, esperar al Real Madrid sobre si saque un comunicado médico sobre la situación del jugador, pero en caso de sufrir una lesión, los blancos estarían en serios problemas. La próxima semana se juega en la liga contra el Girona y estamos a nada de que se jueguen los octavos de final de la Champions. Camavinga es una pieza importante para el italiano, no solo te juegan en el mediocampo como lateral, Ancelotti ya advirtió que ante la urgencia el francés podría jugar hasta el central. Perder un jugador así en esa parte de la temporada será catastrófico para el Real Madrid, esperemos que no sea nada grave y que los merengues puedan contar con él para el siguiente partido. Seguimos con el Barcelona Gambeteros, te contaremos sobre el mega favor de Pedri a Deku y Jean Laporta. En este mercado invernal, Xaver Nández pidió un interior de calidad, sin embargo, por el paper financiero, la directiva no pudo concretar el fichaje de un jugador con esas características. Aunque eso no significa que el entrenador español no haya visto reforzado su modular. El gran regreso de Pedri, que de a poco ya se va acercando al nivel que le conocíamos, ha impulsado bastante bien la media cancha del Barça. Desde que ya reapareció en las semifinales de la Supercopa de España, Pedri no ha dejado de ir a más, pero la cautela con el joven español ha sido máxima. No quieren que se rompa de nuevo, por eso ha sido suplente ante los unionistas en Copa o Villarreal en la Liga. Esa intermitencia no fue casualidad, es parte de un plan acordado entre el futbolista y los preparadores físicos. No quieren cometer errores del pasado y buscan dosificar de vez en cuando al español, al menos en los primeros meses. Pese a esto, Pedri está haciendo un trabajo sobrehumano para recuperar su mejor versión antes de tiempo. No se ha relajado en un solo segundo, todo con el fin de ayudar al Barça, pero sobre todo a Deku y Laporta que no cumplieron con las exigencias de Xavi. Pero gracias a Pedri no quedó tambaleando esa zona del campo. Por cierto, qué gran química están teniendo con Frenkie de Jong, pero sobre todo con Gundogan. A Pedri aún no le da para jugar los 90, pero se espera que pueda llegar a tope para enfrentar a Napoli en los octavos de final de la Champions League. Antes de ir con las gambes breves de hoy, como cada lunes te traemos las gambetablas. En la Liga la cosa está más caliente que nunca. Tanto el Girona como el Real Madrid empataron y ambos equipos se quejan de ser perjudicados por los errores arbitrales. Los blancos son primeros con 58, los de Michel segundos con 56. Y el próximo sábado se viene un partido que podría definir la Liga. Girona visita al Madrid. En tercer lugar se encuentra el Barça con 50 y el Atlético es cuarto con 48. En la Premier League el Liverpool sufrió una dolorosa derrota contra el Arsenal, pero aún así se mantiene en el primer puesto con 51 puntos. En el segundo lugar se encuentran los Gómez con 49, el City es tercero con 46, pero les faltan dos partidos por lo que podrían ser líderes si ganan ambos encuentros. En la Serie A el Interfe va dejando cada vez más el segundo puesto luego de que le ganó por la mínima a la Juve. El equipo de Insagis primero con 57 puntos, la Juve segunda con 53, Mila tercero con 49 y Atalanta cuarto con apenas 39 puntitos. En la Bundesliga las cosas siguen igual, gameteros ni el Everkusen ni el Bayern 7. En ambos equipos volvieron a ganar este fin de semana. El equipo de Xavi Alonso ya llegó a 52, el de Tuchel se encuentra en la segunda posición con 50, el Stuttgart es tercero con 40 y el Dortmund cuarto con 37. El próximo sábado se enfrentan Bayern contra Leverkusen. Y en la League On, todos siguen igual, el PSG es primero con 47 puntos, el Nils es segundo con 39, el Stout Vertua es tercero con 36 y el Nils es cuarto con 35. Si quieres que te traigamos las tablas de otras ligas en los comentarios déjanos saber de cuáles quieres verlas. 5. Duro mensaje de Guardiola por Haaland Gameteros parece ser que Guardiola está cansado de que en cada conferencia de prensa le pregunte sobre Haaland y su futuro, si luego saldrá de Manchester para llegar a un club contra Madrid. Y así contestó el español siendo totalmente directo. Si alguien quiere a Haaland, es fácil, llaman al Manchester City y preguntan. Eso es lo que hacemos cuando queremos a alguien, no es más complicado que eso. Algunos interpretaron este mensaje como si estuviera corriéndolo, vendiendo al mejor postor. Pero nada que ver, Gameteros solo está cansado de este tema. De hecho, volvió a dejar claro que están felices con Haaland y él está feliz en el City. 4. Oficial. Listo el calendario del Mundial 2026. Ya tenemos las fechas oficiales para la inauguración, fase de grupos, eliminatorios y final de la Copa del Mundo 2026. El primer partido se llevará a cabo en el mítico Estadio Azteca en la Ciudad de México, mientras que la gran final será en Nueva York en el Bedlife Stadium. La inauguración será el 11 de junio, fase de grupos del 11 al 27, 16 de final del 28 al 3 de julio, octavos del 4 al 7, cuartos del 9 al 11 de julio, semifinal del 14 al 15 de julio, tercer lugar el 18 y la gran final el 19 de julio. 3. Griezmann se burla del Madrid. El Chorazés fue más protagonista fuera que dentro de la cancha en el derbi madrileño, pues al terminar el partido, Griezmann dejó un misterioso mensaje en Twitter, puso emojis de risas, que varios aficionados han interpretado que Antoine se toma a broma de lo ocurrido en el Santiago Bernabéu, ya que el arbitraje había sido pésimo. Los colchoneros se quejaron de un gol mal anulado a Savic, por un supuesto fuera lugar de Saúl, pero también vimos los penales que pudo haber sido a favor del Real Madrid. 2. Confirmado. Madrid más cerca de Mbappé. El tema de Mbappé está más caliente que nunca. De acuerdo a Fabricio Romano, el Madrid sigue avanzando con confianza en el acuerdo con Kylian. Aún no se firma nada, pero la directiva y el vestuario merengue tienen total confianza de que Mbappé llegará en verano. Si el francés decide fichar por el Madrid, el salario tendría que ser un poco inferior a lo que ofrecía el Real en 2022. Por otra parte, Alkelaifi y su PSG aún no reciben ninguna comunicación formal por Mbappé. Sin embargo, los parisinos ya tendrían preparado su plan de refuerzo en caso de que pronto se haga oficial el adiós de Kylian. 1. Regalito histórico de Madrid-Mbappé. Y continuando con el tema de Mbappé, de acuerdo a Futpercato, los merengues le darían un gran regalo al francés. El medio explica que el Madrid no piensa renovar el contrato de Luka Modric que iría al finalizar la temporada. Por ende, quedaría totalmente libre el número 10, pero que ya tendría nuevo dueño. Kylian Mbappé. Un número histórico que sería totalmente del francés. Cerramos el noticiero de hoy contándote que el Barcelona ya tendría al nuevo director técnico. Desde que Xavi soltó la bomba de que no será más el entrenador del Barça al finalizar la temporada, la directiva culé no ha dejado de trabajar para encontrar la mejor opción posible. Han habido muchos hombres sobre la mesa. Tiago Bota, Rafael Márquez, Michel Nagelsmann, Guardiola y hasta el propio Jürgen Klopp, que Deku fue preguntado recientemente por él, pero se limitó a decir que es un gran entrenador y ya. Es una lista con grandes entrenadores, tanto experimentados como gente nueva, pero con la capacidad de hacer un gran trabajo. Aún así, el elegido no saldría de esta lista, sino sería Hansi Flick. El ex técnico del Bayern y de Alemania, el ganador del sextete con el Bayern 2020, ya habría sido contactado y de hecho ya estaría viendo con buenos ojos esta posibilidad. Así lo afirma el diario alemán Bild, pues Flick estaría en busca de un nuevo reto en verano y que le encantaría entrenar al conjunto culé. Sería tanto su compromiso que el entrenador ya ha empezado a tomar clases de español para aprender el idioma. Este mismo medio explica que Deku ya se habría puesto en contacto con él, aún nada formal, solo explicarle que le gusta la directiva culé como nuevo entrenador del Barça y saber si estaría interesado de trabajar con ellos. Por el momento parece que Hansi Flick es quien va totalmente a la cabeza, estaría ganando la carrera para ser el nuevo director delinco de Barcelona, pero aún falta para que pueda hacerse oficial, aunque con esta noticia significaría que los culés ya tendrían a su nuevo DT calentando para entrar en el momento indicado. ¿Te gustaría ver a Flick como entrenador del Barça? Yo tenía unos comentarios gambetero.